Ya, aquí estamos de nuevo en la blixera. Vamos a probar si nos resulta de nuevo la pesca de pejerrey. Voy a probar este flotador porque hay un poco más de movimiento en el mar y necesito un poco más de peso y con el mismo formato con las mismas colitas que estaba ocupando el otro día así que vamos a ver cómo resulta. Hay que tener más cuidado porque hay un cordel, no sé si se ve. Puede que nos enrede pero como esta arma va a ser por la superficie, vamos a ver qué pasa. Le aprovecho de contar que estoy probando este este carrete de potencia 1000 y se ve bastante cómodo así que aquí vamos. Primer lance Ya, pique Pero no estaba atento. Pico pero no estaba atento Ya, aquí pico PGRay al primer lance Y este pejerrey está casi transparente. Está especial para encarnarlo después del lenguado Vamos a A probar, a sacarlo con las tenacitas con cuidado Y pico Y pico en el reinal que está en la parte de arriba En la parte de arriba pico, pero como la arma es de superficie no No influye, no influye tanto Ah, no quiere salir al anzuelo Ahí está Lo voy a ir guardando, voy a traer la mallita aquí porque Lo voy a guardar Lo voy a preparar a la tarde Así que Ahí lo voy a ir dejando Aquí, 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 aquí Ahí está, se me había caído Lo vamos a ir dejando acá Lo dejamos Y si seguimos pescando Ojo Apenas cayó, pico el tiro Ya De aquí viene Aquí viene Y pescó en el reinal de arriba también Esperamos que se calme un poquito Este ya está más bonito Ahí está Ahí está el pejerraicillo Los vamos a ir guardando Ahí vamos a lanzarnos Ahí vamos a lanzarnos Apenas cae Está pegando el tiro Pero tengo que estar bien atento Para asegurar el pique Vamos a mover un poquito Vamos a activar esos gusanitos No pasa nada No pasa nada No pasa nada ya voy a hacer algo dejamos que se lo lleve la corriente un poco ya ahí tenemos oh se soltó, venía venía pero se soltó ya si se están soltando es porque necesita unos anzuelos un poquitillo más grandes así que por aquí venía con una con una preparada ya con los anzuelos un poquito más grandes son los mismos plásticos y el flotador esta vez no lo voy a ocupar enganchamos aseguramos y estos anzuelos son un poquito más grandes igual los vamos a dejar bien expuestos bien expuestos y vamos a probar dos tallas aumente el tamaño del anzuelo y los cambié por unos anzuelos un poquito más curvos de la marca Mustang a ver si tengo la bolsita aquí del envase original de por esto talla 14 vamos a ver que pasa ahí viene peleando y este vino robado vino robado se enganchó de la guatita se enganchó de la guatita ya lo vamos a sacar con un aglomiento mejor ahí salió y salió y se va a la mallita se va a la mallita seguimos estamos solos pescando acá y hay familias disfrutando de la de la playa acá y ahí está picando mordieron 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 Ahí tenemos Tenemos Uno Como les digo Aquí hay que estar bien atento al pique de estos pececillos Porque son muy voraces Son muy voraces y rápidos Así que hay que estar atento Atento, muy atento a cuando muerden Y se va la mallita Ahí lo estamos muerdando Ya Vamos de nuevo Y ahí está Oye, esta pesca es súper entretenida Porque el pique es frecuente El pique es frecuente de estos pejerreyes Y eso es lo que viene a hacer uno acá en la playa Vamos a pescar Ahí está Se están guardando Se están guardando ahí Aumentó el tamaño del pejerrey Y ahora nos están soltando Porque antes estaba picando Y como que se iban Sentía yo que se soltaban Porque el anzuelo estaba muy chico Aparte que esta caña Hace sentir todos los piques Lo más mínimo que sean Hay mucho Hay mucho pejerrey Se fijan De ahí hay como Entra un flujo de agua grande Se va para allá Y queda como en este remanso En este remanso El pejerrey ya está esperando el alimento Y no sé si se han dado cuenta Que todos los piques Han sido apuntando En esta dirección Se soltó Se soltó Uh Voy a hacer algo Voy a hacer algo Y si necesitamos más distancia Le vamos a cargar Un poquito de agua Lo cargamos con un poquito de agua Y le vamos a agregar Más peso Para que llegue más lejos Aquí tenemos un charco Ya por ahí estoy Ya se nota Un poquito de agua Un poquito de agua Y lo vamos a desenredar De aquí De la punta Y ahí sí Se siente el peso Si ganó un poco más de peso Debería cubrir más distancia Si Está bien A mi gusto Ahí volvieron Si Si Está bien Esperemos que se reactive El pique Si no Vamos a volver Con el pulvo anterior No Con el flotador anterior Ahí picó algo Ahí está Ahí está Ahí estaba Ahí estaba De nuevo En el Reinal de Río Rayos Se cayó Pero lo recupere Están de bonito tamaño Los peces Ya Ojo Oh Esta está más grande Ven la boquita La boquita chiquita De estos De estos peces Así que el anzuelo Anda súper Súper bien Este está más bonito Y se va A la vallita Estaba mintiendo Ahí estaba El cardumen Y en la gomita De arriba Ahí tenemos Tenemos Más colegas De pesca Ahí tenemos Peje de rey 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 Hay harto Hay harto Po Ya po Con que lenguaran Peje de rey Yo le estoy tirando Con esta gomita Mire Si Un mustang Del número 14 Le estoy tirando Ahí está, viene contra la ola Ahí está Ahí está Ahí está Pero, ¿sentís que pican o no? Sí Mira Otro más Ahí me salieron varios pejerreyes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!